Un socio culé retrata a la porta y acepta la realidad, hemos pagado al vicepresidente de los árbitros. Ojito, con la pregunta a Fernand Mendy en Francia, ¿continúas en el Real Madrid? ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal familia? Buenas tardes, noches de España, los quiero un montón, gracias por estarme acompañando en un video más en el canal, y vamos a darle con todo, porque me acabo de encontrar una declaración de un socio culé en el programa de Juanma Castaño en la COPE, declarando acerca de lo que parece algo que todos ya sabíamos. Han pagado al vicepresidente de los árbitros y la porta, la porta miente. Entonces yo, en mi intervención, precisamente le he preguntado por esto, le he dicho, bueno, tú has hablado de Negreira, del caso Negreira, y yo como socio del Barça no entiendo cómo se ha podido estar casi 20 años pagando un exárbitro por unos informes que no se sabe qué de esto. A esto no ha contestado. ¿No te ha contestado? No, en esto no lo he contestado. Y luego, en el tema de la relación con el Madrid, digo, tú sabes que en este caso Negreira, el Madrid, haciendo uso de sus potestades, pues se ha adherido a la demanda o a la denuncia o lo que sea. Y yo no entiendo, como soy de pueblo y tengo otra mentalidad, no entiendo que luego vayas, o Barça vaya de la mano de don Madrid en el tema de la Liga. ¿Y qué dice? ¿Y qué dijo? Que son temas distintos. Sino que con la Liga va a ganar 300 millones y no sé qué. Con la Superliga, dices. Con la Superliga. Con la Superliga. Todo esto que hace años que lo están moviendo y que tal y que no sé qué. Entonces, bueno, esto ha sido una parte de mi intervención y la otra ha sido que cómo puede ser que el Barça, durante años, durante 20 años, desde que llegaron, estando él, Kerrison y Enrique, haya fichado cantidad impresionante de brasileños, que la mayoría son un petardo. Y que Kerrison y Enrique, si no lo recuerdas, costaron 32 millones de hace 20 años, que ahora serían como 200, con lo que han subido los precios los jugadores, y no llegaste ni a presentarlos. Y esta misma persona ha ido atrayendo jugadores y el último que ha traído ha sido Víctor Roque, que yo no digo que sea bueno ni malo, pero me gustaría que me dijeses cómo puede ser que en diciembre y en enero, que se aprovecha para cubrir bajas o sitios que están vacíos o que hay un lesionado o una cosa así en el equipo, se trae a un delantero que juega en el sitio de Lewandowski. ¿Cuál era la finalidad de traer a este chico más allá? Que sea bueno o malo y tal, y que cueste 60 millones. Tampoco ha contestado, ha dicho que el que traía a estos jugadores está demandado por el Barça, cosa que nos ha sorprendido a todos porque es la primera noticia. Es que, oye, yo tengo, a mí me tendrían que explicar de verdad cómo es posible que Laporta esté engañando a estas personas. Y hablo porque este socio, Minguella, me parece una persona entrañable de estos culés que de verdad quieren lo mejor para su club, de los que no se merecen ni mucho menos a la presidencia que tienen hoy en día. Él lo ha aceptado y se lo ha dicho en la cara. ¿Por qué hemos pagado al vicepresidente de los árbitros, o más bien a un exárbitro, durante más de 20 años? A lo que, según sus palabras, Laporta ha decidido pasar sin contestar absolutamente nada. O sea, aparte de mentiroso, aparte de mentiroso es un hombre sin pantalones porque no puede enfrentar de cara o no puede ver de cara a sus socios y darles una explicación coherente. A partir de allí, lo otro que me resulta muy, pero muy interesante es como menciona lo de los brasileños, ¿no? Si no estoy mal y si sí, pues ojalá me pudieran corregir. Bueno, todos sabemos que el nexo que tiene Barcelona con los fichajes brasileños, tanto en Brasil o fuera, en Europa, es André Curi, el que llevó justamente a Neymar también al Barcelona y que sabemos que fue uno de los casos más sonados también de corrupción en el deporte, de los tantos en los que han infligido. Infligido, perdón. Bueno, pues tenemos los casos de Malcom, tenemos los más recientes con Rafinha y con Deco, lo de el Barcelona con los brasileños, un día alguien me lo va a tener también que explicar a detalle porque tienen una mafia ahí en todo lo que es el fútbol carioca y los representantes y las tajadas que se llevan, que de verdad es súper interesante. Aún así yo quiero aplaudir a este socio Mingueya que se ha encarado con Laporta y le ha dicho, basta ya, mejor en lugar de mentir, de seguir de populista, explícanos por qué durante 20 años hemos hecho lo que hemos hecho. Y luego, como él también menciona, y de manera bastante humilde me parece, dice, no, es que yo soy, yo soy de pueblo, yo soy de pueblo, a veces no entiendo cosas, y eso me parece, o sea, hasta me dio, de cierta manera, ¿cómo decirlo? Me dio ternura, porque, a ver, socios mayores como él, socios que llevan durante muchos años viendo lo que pasa con el Barça, socios que durante muchos años, pues yo creo que han tenido este sentimiento, ¿no? Y sobre todo las personas mayores, que yo creo que en las diversas entrevistas que hemos visto, incluso saliendo del estadio, son las que más se sienten avergonzadas de lo que está pasando con su Barcelona, son las que no merecen esto. Son las que no merecen esto. Porque luego pregunta también sobre la Superliga y te dice, ¿cómo puedes tú criticar al Real Madrid si vamos de la mano con ellos en lo de la Superliga? ¿Cómo puedes despotricar en contra de tu socio en este sentido, no? Y no tanto porque sea una cuestión de tapar o de no criticar, sino de hacer querer ver mal al Real Madrid y a Florentino con el que vas de la mano en este proyecto que a ti te va a traer beneficios. Es que por ahí dicen, no muerdas la mano que te da de comer y Laporta lo hace constantemente contra el Real Madrid. Y escuchen el siguiente extracto de la entrevista, ya no me alargo más. No hay que agregar absolutamente nada. Felicidades, felicidades al socio Minguella. No, te decía que entre los jóvenes tiene tirón Laporta, o esa es la sensación que tengo yo desde aquí. Entre los socios más antiguos del club, que habéis estado hoy allí con él, ¿tú crees que Laporta convence? Bueno, en realidad los que estamos allí son los mil socios que casi te diría que el más joven soy yo, imagínate. Quiero decir que las preocupaciones no son exactamente las que necesita el club. Uno, que si cuándo dejaremos de ir a Montjuic, que el otro, qué sitio va a tener en el nuevo estadio, si se le va a respetar. Es decir, cosas de estas que son normales que se tengan, pero que no van al meollo del asunto. Y Laporta esto lo domina bien, como lo sabe ya, lleva años ahí, pues ya puede pegar un discurso súper positivo. Claro, no ha dicho que para tener beneficios, que a lo mejor los tiene, porque luego no los enseñan, pero el cual va a su poder que los tenga, lo primero que han tenido que hacer, obligatoriamente, es quitar jugadores de alto coste. Es decir, aquí el Barça en poco tiempo ha desaparecido Messi, ha desaparecido Piqué, ha desaparecido Suárez, Busquets, Alba, todo esto y tal. Y claro, entonces los jóvenes van muy bien. Claro, los jóvenes ganan la décima parte del que ganaban esto, lo que costaban. Lo mismo las secciones. Con esto, lógicamente, tenía que hacerlo, porque si no, es que no se podía pagar. Pero claro, ¿qué ocurre? Que al final ganas en balonmano, y la sección femenina, el equipo femenino, todos los demás no se ha ganado nada. Y si esto sigue restringiéndose, y no se pueden fichar jugadores de nivel desequilibrantes, pues seguirá siendo un segunda línea, hasta que puedas volver a tener jugadores de primer nivel. Pero esto, la gente no se mete en esto. Pero él dice que ve brotes verdes. ¿Dónde los ve? No, él habla de la masía, él habla de los jóvenes, habla de Alessanco, de los jóvenes. Por ejemplo, habla de Alessanco. Alessanco es amigo mío de hace muchos años. Me quedo con esto. No tengo ni siquiera que agregar nada. Lo hice perfecto. Vamos a seguir siendo un segunda línea. Con eso me quedo. Felicidades a este tipo de socios culés que se atreven a enfrentar la directiva populista, la directiva tan vergonzosa, la directiva tan humillante que tienen con Laporta y que yo creo que lamentablemente, lamentablemente están pagando el hecho de haber confiado en el pasado que habían vivido con Laporta y que a día de hoy quitárselo, quitárselos es muy complicado. Mitad de video te pido, como siempre, que te suscribas y que te quedes aquí en el canal. Ya empieza la Eurocopa y el próximo video va a ser justamente un análisis de este torneo de selecciones a nivel europeo en donde vamos a hablar de nuestros madridistas, de qué es lo que espero en la competición, ganador, máximo goleador, un poquito de predicciones y espero que esto te guste para que te quedes y asumes a esta gran familia. Y hablando de familia, Fernand Mendy compareció en rara de prensa en este partido que va a tener Francia en su debut en la Eurocopa y le preguntaron acerca de su continuidad en el Real Madrid. ¡Ojito a su respuesta! Si no de bétis, ¿vos retrasados por una año? ¿Tú quieres seguir? ¿Tú quieres seguir? ¿Tú quieres entablar de discursos para prolongar con el Real Madrid? ¡Bah! Honnêtamente, verás lo que se va a pasar pero me preocupes sobre el Euro y yo pensé a eso después del Euro. Y en relación al Real, no pienso de que sea el tema de la discusión. Todo simple. Pues bueno, deja el futuro un poco abierto No sé, no sé a ustedes qué les parezca ese tipo de respuestas Yo siempre las catalogo como respuestas diplomáticas Lo que sí es que creo que el futuro de Ferland Mendy A día de hoy, a día de hoy, sí está en el aire Hay un 50-50% de probabilidades Me cuesta aceptarlo porque aparte yo soy muy fan de Ferland Mendy Ya hemos hablado del tema aquí en el canal Vamos a ver qué pasa en el futuro Lo cierto es que mucha gente aprovechando estos momentos de debilidad Como lo he comentado por cierto con un gran suscriptor y amigo como lo es Robert Un fuerte abrazo Cuando la gente ve debilidad Cuando el ser humano o cualquier animal ve debilidad en una persona En un líder, en un elemento del grupo, de la comunidad Aprovechan para hacer leña del árbol caído Y por ahí hubo unas declaraciones No voy a decir de quién, ustedes sabrán quién Que decían lo siguiente Esto a raíz de unas declaraciones de Ferland Mendy En donde comentó también en la misma rueda de prensa No quiero dar muchos detalles Pero he cambiado un poco mi rutina He trabajado más muscularmente Y he contratado un nutricionista Eso me ha ayudado a evitar lesiones Que la gente aproveche Ahora que justamente se está hablando de la salida de Mendy De la llegada de Davis Para querer atizar en contra del futbolista francés Me parece de clase muy baja Me parece de no tener memoria Me parece de ser de una memoria corta De ser un convenciero de la situación Y no hablar de él cuando durante toda la Copa de Europa Ha sido un jerarca en defensa Que durante toda esta temporada Y durante todo lo que viene siendo los últimos partidos de Ferland Mendy Desde que justamente ha entendido Que hay que cambiar ciertas cosas para mejorar Como deportista Pues que a día de hoy se le quiera achacar O se le quiera criticar Cuando realmente Dani Carvajal hizo lo mismo Por ejemplo Cambiar y contratar un nutricionista Que ayudase por ejemplo en el tema del gluten Para que no sufriese la misma cantidad de lesiones Que lo habían lamentablemente menguado en las últimas temporadas Que un madridista Venga a día de hoy Ya no con una opinión O con una crítica De por qué puede que Que favorezca la salida de Mendy O la llegada de Davis Nada más a querer A querer criticar Por el hecho de criticar Con la mala leche Que eso conlleva A mí me parece una persona muy baja Ahí lo dejo Ahí lo dejo Pero bueno Vamos a continuar Porque todavía nos faltan más noticias E información en el video del día de hoy Yo creo que todos conocemos a Kike Mateo Un comentarista que es De Athletic de Bilbao Si no me equivoco Y quiero nada más Entrar en el último tramo del video En esta frase Y quiero que me des Tu punto de vista En los comentarios ¿Vale? Y le doy tanto valor Y me pongo en pie Y me quito el sombrero Con tipos como Sergio Con tipos como Luis Con tipos como yo Que tenemos un equipo Y no nos dejamos tentar Por el que gana Que es muy fácil Es muy fácil ser del Madrid Y del Barcelona Porque ganan siempre Y entonces digo Estoy en el sofá Y no hago más que ir a canaletes O a salir a la calle Con mi bandera No, no Tu equipo de fútbol Gana o pierde Cuando naces Eres de tu equipo, tío Y si te ha tocado el que pierde Pues te ha tocado el que pierde Hacerse luego del que gana A mí no me vale Con lo cual El que es del Oviedo Y solo es del Oviedo Puedo decirlo hasta las horas Con dos cojones El que es Del Atleti Bilbao Tú vas a Bilbao Y allí no hay camisetas Del Madrid y del Barcelona Por la calle El maravilloso Allí solo hay camisetas Del Atleti y Club de Bilbao Y como le digas a uno No, y tu segundo equipo Segundo, ¿qué? ¿Qué? Sevilla Valencia A ver Insisto Yo tengo mi punto de vista Tal vez lo traiga en otro video Pero quiero que me digas el tuyo ¿Crees que ser del Real Madrid Es muy fácil? No voy a hablar del Barcelona Ese equipo no me interesa Bueno, no me interesa en este tema ¿Ser del Real Madrid es fácil? ¿De verdad? ¿Ser madridista es fácil? Creo que conlleva también muchísimo más Ser del Real Madrid a veces Porque hay que mantener Una cosa es llegar A ser justamente el tipo de equipo Que es el Real Madrid Pero todavía cuesta mucho más trabajo Mantenerse Y con esa frase termino el video Para que me den su punto de vista En la cajita de comentarios Familia Los quiero muchísimo Hasta el próximo video Más contenido Eurocopa Ya se viene todo Y nos la vamos a pasar increíble Un fuerte abrazo Beso carajo A la Madrid